Nosotros hoy tenemos aproximadamente un poco más de 120 camas disponibles de terapia intensiva en toda la provincia, contando sector público y sector privado. De estas tenemos una ocupación hoy del 64% aproximadamente y contando solamente el sector público es un 76% y solamente el sector privado un 55%. Esto habla de que hay cierto margen todavía en cuanto a la cantidad de enfermos graves. El dato que es muy llamativo es que solamente un 24% aproximadamente de estos enfermos graves que están en terapia intensiva hoy son los que tienen vacunas, que tienen un esquema de vacunas de dos dosis por lo menos. Lo cual habla de que realmente, por un lado, que la efectividad de la vacuna es real y por otro lado, en cuanto a la cantidad, que es baja todavía la cantidad de personas que requieren terapia en esta nueva ola que estamos padeciendo, con respecto a la gran cantidad de enfermos. Así que efectivamente es un efecto de la vacuna, más allá de la discusión de que si el virus es más agresivo o no. Evidentemente las vacunas y el porcentaje de vacunación que tenemos está haciendo efectos en esto de la afectación, sobre todo de pacientes graves. Las vacunas son efectivas, son eficaces. Necesitamos que aquel porcentaje que todavía falta vacunar en la provincia acuda a vacunar. Una de las cosas positivas que se vieron con esta nueva ola y con la gran cantidad de enfermos es que la gente aparentemente un poco que se movilizó, se asustó un poco y está concurriendo a vacunarse. Eso es positivo porque necesitamos eso, que la gente complete su esquema, inicie el esquema, los que no están vacunados, los que tienen una sola dosis que se aplique en la segunda y los que ya están en periodo, en tiempo para vacunarse con la tercera, que se aplique en la tercera, que es lo que nos va a dar mejor cobertura con estas nuevas variantes.